Esta es la última etapa de este primer paso que significa la incorporación de más de 2.000 trabajadores. Hoy estamos con trabajadores desocupados de troncos, de tigre, de rincón y de islas, perdón, de talar y de islas. Y bueno, realmente se ha hecho todo con una prolijidad increíble, colaborando tanto las delegaciones, los movimientos sociales, trabajadores municipales, la agencia de empleo, todos en un esfuerzo común para lograr que este programa sea un éxito. ¿Por qué queremos que sea un éxito? Porque realmente significa mejorar todos los barrios de nuestro distrito, porque significa trabajo, la posibilidad de que muchos vecinos de Tigre que no tenían trabajo puedan incorporarse mediante este programa de inclusión social. Y bueno, realmente va a significar una mejor calidad de vida para los vecinos, porque se van a hacer veredas, se va a hacer sanjeo, se va a remodelar aulas y algo de infraestructura escolar, se van a realizar mejoramientos en instituciones de nuestra comunidad, en instituciones públicas. Y bueno, realmente eso va a significar que Tigre crezca, que la calidad de vida de los vecinos de Tigre, gracias a este programa, pueda verse mejorada. Yo soy de Taler, Pacheco, y algo bueno están haciendo ahora, legalmente algo bueno, porque hay mucha gente que está muy parada, no hay nada, entonces se tiene que rebuscar. La verdad que estoy muy contenta y me emociona un poco, porque los ingresos van a ser más, tengo más posibilidades de mejorar mi casa, de pagar las cuentas, ¿no? Yo soy de acá de Los Troncos, de Sina Sina, estoy muy contenta por estar hoy, que es lo que lanza acá el Intendente, y mi calidad de vida que va a cambiar, mi familia, porque sin trabajo no somos nada. La posibilidad de incluir socialmente, mediante la única herramienta que hay para la inclusión social, que es el trabajo, es un hecho que tiende a dignificar a aquellas personas que lo realizan. Así que nosotros estamos consustanciados con este programa, con un programa que ha lanzado la Presidenta de la Nación, y nosotros estamos implementando aquí desde Tigre.